Mix & Match es un estilo que creamos aquí en Dico para la gente que no quiere seguir las reglas, que quiere customizar su casa, que quiere decidir de una forma única cómo quiere que se vea su entorno. Lo que nosotros le proporcionamos son elementos de diferentes generaciones de diseño donde a través de proponer colores ellos pueden decidir cómo quieren ver su entorno de una forma libre, mezclando estos elementos. Hemos procurado que todos los elementos de Mix & Match combinen entre sí para que el cliente tenga esta amalgama de opciones donde cualquiera de las decisiones que tome se vean bien. Entonces, Mix & Match son incluso tonos que vamos modificando conforme la moda, adaptándolo a que el cliente pueda tener una decoración de moda, pero elegir exactamente cómo quiere que se vea y que ninguno sea igual.